Prudencia y comedimiento, no estamos en el convento, yo siempre soy vuestro abad. Me entusiasma Fray Clemente, lo estáis viendo justamente, señor, excusad de oírle, vuestra indulgencia que admira. Toda la comunidad, siguiendo su origen abad, al castillo se retira. Me place que hayáis seguido mi consejo, así salvaros ya podremos apearnos. Gracias, hemos decidido, menos yo, paciencia hermano, es marchar a esa Asturias. Ni a una labilla de Ampuria iré luego caudetano. Quedaos, que aquí estáis seguros, los demás monjes también. Pero ni a séculame, no salir de aquí yo juro. Nuestras tropas agarridas, la defensa es lo mejor. Dispensa el gobernador. Aquí peligran las vidas, lo menos fuera perderlas en horrendo trance fuerte, sino que pase la suerte de aquí poder defenderlas. Junto con vos, don Gonzalo, y esos bravos campeones, yo haría el cielo oraciones. Mientras yo vibraría el palo. Dice bien, quédese aquí, el hermano Movilón, que será un buen campeón. Decidle, padre, que sí, no insistáis más, hoy lo ruego, en que deje esta mansión. Todo aquí mi corazón le habla con voces de fuego. Oh, por piedad, muera yo en mi patria bendecida. Tomad si queréis mi vida, pero abandonadla, no. Cumplase la voluntad del Eterno, hijo querido. Pero víctima habrá sido de la africana maldad. Inspiración celestial, aunque indigno pecador del salacero furor, me ha anunciado inmenso mar. Estrago y desolación, por todo en breve ha de haber, y en salvo voy a poner objetos de adoración. Esas cajas destinadas llevan reliquias preciosas, aunque joyas más valiosas se quedan aquí guardadas. Las imágenes benditas de la Virgen y San Blas, padre, ¿os las lleváis quizás? No se aumenten vuestras cuitas, aflicción y desconsuelo. Si tal hiciera os causara, Dios aquí las destinara, ocúlteras este suelo. Así, cuando han perecido, de Italia en la inigua guerra, que las libre en esta tierra, al cielo yo le he pedido. Mi misteriosa voz ordena, que a las Asturias partamos. Don Gonzalo, os saldamos con sentimiento y con pena. Dejará que un abrazo os dé, virtuoso y santo. No debe la autoridad bajar del fuerte, yo iré. Voy a pearme, señor, que abrazaros también quiero, y mi afecto verdadero haceros ver, y mi amor. Que a este pueblo religioso, del que me ausento este día, mostraré la pena mía y mi afecto cariñoso, pues que de él yo no saldría. Por ser así, lo permito. Aunque soy autoridad, más me elevo en dignidad si al siervo de San Benito yo busco, que es santo abad. Tan alto honor no merezco, ni tan alta distinción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!